Así cruzco Pupana Te puedo perder y no quiero perder Prefiero perder la razón que tu amor esta vez Bajo del burro al que me monté Vos sos mi esencia y te quiero ver en mi amanecer Vengo, vengo a buscarte Vengo a decirte Vengo a abrazarte Vengo, vengo, vengo Vengo a buscarte Vengo a decirte Vengo a abrazarte Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Cuando fue la última vez que por dentro sangré Le abrí la puerta y lo liberé Séntate acá pa' explicarte bien Y decirte que Quierote Quisete y siempre, pero siempre te querré El mismo mar al que le lloré Cruzaste vos pa' regalarme Ojos para ver Vengo Vengo a buscarte Vengo a decirte Vengo a abrazarte Vengo, vengo, vengo Vengo a buscarte Vengo a decirte Vengo a abrazarte Vengo a abrazarte Vengo a buscarte a buscar Que me trajiste a mí A formar parte Vengo a abrazarte 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 Vengo a abrazarte